Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días en este lunes diez de mayo, por cierto, respeto, admiración y agradecimiento para todas las madrecitas. Bien, pues, después de mucho tiempo de inactividad ciclónica, actualmente se monitorea la tormenta tropical Andrés, antes de presión tropical número uno, este ciclón se localiza muy lejos de la costa y se mueve al noroeste, algo paralelo al litoral, no puede acercarse al territorio nacional porque este se encuentra blindado por un sistema de alta presión con giro anticiclónico, sin embargo, algunos desprendimientos de nubes incursionan a los valles internos de la región centro-occidente del país, generando algunos chubascos como el ocurrido ayer en Toluca y Tolvaneras con gotas ocasionales que se dan en varias regiones, especialmente en la laguna de Sayula. El ciclón Andrés tenderá a debilitarse hoy en la tarde. Por otro lado, un nuevo frente frío se desplaza lento en Texas, mañana estará cruzando la zona fronteriza con México, y en los próximos días estará provocando chubascos significativos en la huasteca y estados costeros de la vertiente del Golfo de México. Aquí en la región de Bahía de Banderas, la circulación ciclónica de Andrés ha propiciado ambiente más cálido, diurno y nocturno. Ayer la temperatura máxima llegó a los treinta y tres punto siete, hoy la mínima registró veinticuatro punto seis, así es que manténgase hidratado. Habrá predominio de nubes a lo largo del día, estas nubes medias y altas que no generan lluvia, sin embargo, la posibilidad de lluvia, aunque no sea muy alta, no se descartan en algunas que otras, principalmente en zonas aledañas, así es que habrá buen tiempo para festejar a la mamá. Adelante, Susana.